Yo creo que el estudio de la luz es de las cosas más importantes que podemos estudiar en fotografía junto a composición. Hoy en día no le damos mucha importancia ni a composición ni a iluminación. Pensar que la fotografía nace de la iluminación y sin iluminación o sin luz jamás vamos a tener una fotografía. Entonces yo considero que sí que es muy importante. Busco lo que buscaron otros fotógrafos como Kappa, como Adje, como Klein, como Fran. Busco una mirada diferente, busco encontrar lo que creo que en fotografía es lo más difícil, el punto de vista en que captas el mundo a tu manera de ver ese mundo. Pienso que esto es lo más difícil y lo que cuando encuentras es cuando tu fotografía cambia. Mi especialidad es la foto estudio, que deriva de todos los años y los trabajos que he hecho de iluminación, pero también intento combinar con la fotografía de calle, de cazador, de salir a buscar lo que decía Cartier-Bresson en ese momento decisivo. Y entonces pues combino estas dos disciplinas, la foto estudio con la especialidad de la iluminación y la foto que le llaman ahora la foto de calle. Se necesita tener una visión diferente, mostrar el mundo de una manera diferente a los demás. Se necesita tener constancia, estudiar y trabajar el día a día duro, sabiendo que la fotografía es un mundo difícil, de mucha competencia y que solo tu trabajo y tu autoestima es la que te va a generar buenos frutos en el futuro. Una gran fotografía es la que tiene una visión diferente. Es una fotografía que nos muestra el punto de vista del fotógrafo, de ese profesional que tiene esa visión diferente que a todos nos atrae y nos gusta. Yo creo que la diferencia entre una fotografía y una buena fotografía es eso, es que tiene algo especial, la visión. Pues sí, sí que es muy fácil, la verdad es que el trabajo con ellos es parecido a cualquier otro trabajo, con la diferencia que ellos siempre van con un tiempo muy reducido para hacer las sesiones y bueno, pero sí, sí, son gente muy normal y los trabajos son muy parecidos, es lo único el tiempo, siempre te ajustan las tuercas para que ese tiempo se reduzca mucho.